Música Buenas noches hermanos y hermanas, paz y bien Continuamos en este camino de la novena de Nuestra Señora de Fátima y a través de estos días hemos venido de reflexionando algunos aspectos marianos propios de nuestra fe y en esta noche hemos querido compartir junto con ustedes el tema María en la espiritualidad franciscana Esta parroquia es franciscana y por ende entonces debe de reconocer como los frailes o toda la experiencia de las hermanas religiosas reconocen a María como también acompañante de nuestra vocación franciscana y aquí tendríamos que decir que a lo largo de los 806 años del carisma franciscana desde el carisma franciscano desde la experiencia en que San Francisco junto con los primeros hermanos comienzan a buscar viviendo según el Santo Evangelio María estuvo presente María ha estado desde el inicio del carisma y en que momento María se presentó dentro de la experiencia del carisma al momento que San Francisco junto con los primeros hermanos reconstruyen una pequeña iglesia y la iglesia tenía por nombre Santa María de los Ángeles San Francisco decide ir a vivir a la par de esa iglesia que reconstruyó por el amor y la devoción que le tenía a los ángeles y a María Santísima por eso podemos decir que a la par de esa iglesita llamada la porciúncula que quiere decir pequeña porción de tierra esa fue la cuna del franciscanismo ahí ha nacido la vocación franciscana a la sombra de María Santísima cuando San Francisco comienza a experimentar ese acompañamiento dentro del carisma a la sombra de María tiene una expresión muy bella es la madre del hijo de Dios San Francisco entra de golpe diciendo lo que es María en su corazón y los que escriben de la vida de San Francisco dicen que aquel lugar la porciúncula era el lugar que más quiso sobre la faz de la tierra San Francisco y que Francisco al momento que sentía cercana a la hermana muerte a raíz de muchas enfermedades que tenía pidió que lo llevaran otra vez a esa iglesia Santa María de los Ángeles y al momento que Francisco se comienza a despedir de los hermanos les dice esto que nunca abandonen este lugar y si lo sacaran algún día por la puerta ustedes vuelven a entrar por la ventana queriendo manifestar de que ese lugar en la compañía de María deberían de permanecer sus hermanos San Francisco al decir es la madre del hijo de Dios entra de golpe a lo esencial donde Francisco nunca buscó separar a María de Jesús siempre estuvo mencionándolo junto con el hijo y por eso es una expresión bien hermosa porque ahí reconoce que gracias a la maternidad de María Jesús se hace hermano nuestro Dios se hace hermano gracias a María escribía San Buenaventura después de colocar toda su confianza en Cristo después era María por el hecho de que nunca separaba a Jesús de María María es para Francisco la madre de Cristo y la amaba profundamente y por eso decía Cristo seguidores de Cristo son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica inspirado en San Lucas capítulo 8 y de esta manera participan en la misión evangelizadora de la iglesia Francisco con su fe sencilla pero profunda expresa la siguiente oración Santa Virgen María no ha nacido en el mundo entre las mujeres ninguna semejante a ti hija y esclava del altísimo y sumo rey padre celestial madre de nuestro santísimo Señor Jesucristo y esposa del Espíritu Santo Francisco vería entonces en María hija y esclava del padre madre del hijo y esposa del Espíritu Santo podemos mencionar entonces que dentro de la experiencia espiritual franciscana podemos reconocer a María dentro de la iglesia y estamos llamados a vivir como María dentro de la iglesia escuchando la palabra de Dios y poniéndola en práctica fruto del amor de toda esta experiencia franciscana de ocho siglos que le hemos tenido a nuestra madre María Santísima la orden comienza también a ser pequeñas oraciones pequeñas ejaculatorias adentro de los conventos como también medios de evangelización por eso se crea toda una devoción mariana dentro del carisma y de ahí proviene el rezo del ángelus que también se le conoce como oración en honor al misterio de la encarnación por eso nosotros cuando decimos el Señor anunció a María y concibió por obra del Espíritu Santo he aquí la esclava del Señor hágase en mí según tu palabra y el verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros también dentro del carisma franciscano tenemos la corona franciscana que es la meditación de las siete alegrías de Nuestra Señora que son los cinco misterios gozosos y el misterio de la resurrección de Jesús junto con el de la asunción también a partir de todo el desarrollo teológico franciscano sobre la inmaculada concepción de María comienzan a propagar esta bella ejaculatoria que la hacemos en el Santo Rosario Ave María Purísima Ave María Purísima y son de las pequeñas ejaculatorias que desde pequeños aprendemos a rezar y desde ahí reconocemos ese plan salvífico que tiene María ese lugar especial que tiene María para su Hijo Jesús desde hace 350 años la orden franciscana ha colocado a María Inmaculada como la patrona de la orden y por eso la fiesta franciscana por predilección es María Inmaculada el 8 de diciembre estamos llamados entonces hermanos a reconocer en María esa maternidad y por eso el mes de mayo es escogido en predilección a ver y meditar el Santo Rosario como un signo de reconocer la maternidad de María en nuestros hogares en nuestros movimientos por medio del canto por medio del rezo por medio de los altares que podemos colocar en nuestros hogares no podríamos decir que queremos ser signos evidentes como nos envía el Evangelio del día de hoy ser signos de paz no acobardarnos en reconocer que María juega un papel importante en nuestra fe y no tener esa tentación de ser hijos desmadrados de no reconocer la maternidad de María en nuestra vida en nuestra fe estamos llamados a conocer y reproducir ese ejemplo de Jesús el ejemplo de todo aquello que fue reconociendo y todo aquel ejemplo que le fue dando María en la vida de Jesús entonces los invito a que nos pongamos de pie y recitemos una oración que San Francisco la realizó la realizó muchas veces con sus frailes en esta devoción que fue madurando en su corazón en esa santificación del camino que realizó vamos repitiendo juntos salve señora santa reina santa madre de Dios María Virgen hecha iglesia elegida por el Santísimo Padre del Cielo consagrada por él con su Santísimo Hijo Amado y el Espíritu Santo Defensor en ti estuvo y está toda la plenitud de la gracia y todo bien salve palacio de Dios salve tabernáculo de Dios salve casa de Dios salve vestidura de Dios salve esclava de Dios salve madre de Dios y salve todas ustedes santas virtudes que por la gracia e iluminación del Espíritu Santo son propagadas en los corazones de los fieles para hacerlos de infieles fieles a Dios Ave María Purísima Ave María Purísima Ave María Purísima un aplauso a nuestra madre María Santísima ¡Gracias! Speaker 2 y a nosotros amazing y a nosotros que por la gracia que por la gracia o la gracia y a la gracia que por la gracia